Hola amigos, qué gusto saludarlos. Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este video se me ocurrió leer con ustedes algunos de los versos de Emily Dickinson. Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas veces pensé que la paz había llegado cuando la paz estaba muy lejos, como los náufragos creen que ven la tierra en el centro del mar. Y luego también ser comprendida. Qué dolor. Me confundía. ¿Por qué el cielo no se rompía y caía azul sobre mí? La naturaleza murmuró a sí misma para permanecer alegre. La vi como gigante practicando óperas titánicas. Alguna vez te detuviste en la boca de una caverna, alejada del sol, y miraste, y temblaste, y retuviste tu respiración, y te creíste sola. Atravieso hasta cansarme una montaña. En mi mente, más montañas. Después de un mar, otros mares, y después un desierto. Encuentro. Junté mi fuerza en mi mano, y fui en contra del mundo. No tanto como David, pero yo fui doblemente valiente. Apunté con mi piedra, pero yo misma fui todo lo que cayó. ¿Era Goliat demasiado grande, o demasiado chica, yo? ¿Por qué te amo, Señor? Porque el viento no requiere que el pasto le conteste. Porque cuando él pasa, no puede permanecer en su sitio. Porque él sabe, y no lo sabes tú, y nosotros no lo sabemos. Bastante para nosotros, la sabiduría es así. Esta es mi carta al mundo, que jamás me escribió. La simple noticia que la naturaleza dio, con tierna amistad. Un murmullo en los árboles, para notarlo. No suficientemente fuerte, en el viento. Una estrella, no bastante lejos para buscarla. No bastante cerca, para hallarla. Ningún cepo puede torturarme. Mi alma en libertad, detrás de este esqueleto mortal, se teje uno de más valor. La gracia de ser elegida, para mí sobrepasó la corona que fue el testigo de la gracia. Y esa era naturalmente mía. En un sereno brillo, en una más dorada luz veo, Cada íntima duda y temor, cada pequeña discordia, acá terminada. Acá, dejaros irritation, siempre se jedesaten sin las que intentan ser elegir sin el nombre. Y bueno amigos hasta acá llega este video yo espero que se lo hayan disfrutado mucho pero sobre todo que les haya quedado la inquietud de seguir leyendo a Emily Dickinson es de mis poetas favoritas me encanta durante este video el proceso de este video me lo disfruté tanto porque esta idea se me ocurrió un día que no podía dormir y yo a todos lados que voy suelo grabar como mini clips de video que los voy guardando por allí por si los llego a necesitar y así que me fui a buscar a escarbar esa carpeta de videos que tengo por ahí guardada y pues me hizo recordar muchas cosas viajar otra vez a todos esos lugares en fin me hizo sentir muy agradecida así que fue una bonita experiencia me encantó el proceso de este video así que yo espero que ustedes lo hayan disfrutado muchísimo también pues déjenme en los comentarios si les gustó y quieren ver más videos como este pues yo encantadísima si tienen poetas que sugerir también yo los leo a todos todas y a todos tomo muy en cuenta sus opiniones y sugerencias así que no olviden pasarse por allí gracias por estar acá no olviden suscribirse darle me gusta al video si les gustó y los invito a seguirme por instagram por facebook y por goodreads todo con el mismo nombre de usuario yo entre letras y páginas nos vemos en el próximo video bye no olviden suscribirse